Muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a este quinto capítulo del Mass Effect Andromeda disculpad por la espera pero he tenido algunos problemas técnicos por decirlo así con el juego gracias a todos por estar aquí un abrazo y no se olviden de darle like al vídeo si en realidad os gusta os quería explicar que esta parte que llegamos al planeta eos digamos que el gameplay que hice no se grabó el audio y por eso no lo he podido subir y he seguido jugando y bueno me di cuenta más adelante así que este gameplay que veis aquí ahora que está sin sonido no sólo se grabó el vídeo no se grabó el sonido pues sencillamente lo voy a eliminar y bueno lo que os voy a dejar solamente es esta parte y os lo explicaré un poquito así por encima no estuvieron por la base dando vueltas recogiendo códigos rastreando cogiendo objetos encontrando unas claves para abrir ciertas puertas que hay aquí y activando unas antenas y demás cosas luego aparecieron una nave de los que que nos atacaron aquí bueno queda un grupo reducido lo bueno los eliminamos porque había un encontramos que había un tío metido en una de esas habitaciones que está arriba a la izquierda que nos había dicho que había que activar unas antenas al activarlas llamamos la atención de los que y bueno llegaron y efectivamente los eliminamos con facilidad luego después de hacer todo lo que nos dijo el tío que es que después veréis que ahora que veréis que es una especie de comerciante que está bien cerrado aquí en esta habitación justamente que estáis viendo ahora este es el señor a ver ahí está con cara de pipiolo pues nada ahí nos enseñó nos contó las que hacía ahí que se dedicaba y todo eso bueno tampoco tiene mucha relevancia y bueno y nos dio la opción de comerciar con él es decir podías comprarla comprarle armas ciertas mejoras y tal y luego al pasar de aquí pues se activó una especie de se abrió una puerta de una especie de terminal de investigación que es este que ves aquí en el que podemos investigar armas o armaduras o desarrollarlas o mejorarlas por decirlo así cosa que no me pude parar porque como sabéis que esto es un hoy un origen access y no tengo mucho tiempo para estar investigando esto porque se me irían las horas todas continuas con vamos completamente en solamente aprender determinadas cosas como veis aquí están todas las armas y tal y al lado había este vagón donde efectivamente conseguimos sacar el vehículo el nomad así que nada aquí lo tenéis este es el resumen de ese gameplay y nada más continuamos con el gameplay de ahora y hasta ahora bueno chicos llegados a este punto llegados a este punto os quería contar una cosita antes de salir de esta base a ver cómo explicarlo en este gameplay cuando estaba hablando de este gameplay tuve un problema al salir de aquí con el coche lo voy a explicar rápido para que no se haga muy largo el vídeo y teníamos que ir a a este punto que veis aquí aquí arriba donde nos mandaba la misión el problema ha sido que he tenido que más ese que hacer que lo han cambiado he tenido un problema con el coche uno de esos bus que tenía la tenía la alfa o la beta o lo que coño sea esto sobre rendimiento de esos fallos que antes se han descubierto y que se han ido arreglando poco a poco por cierto mirad la suspensión del coche como subió baja con el clic derecho un poquitito y bueno lo que veréis es que el gameplay que estoy grabando ahora es un gameplay posterior al que ya tengo grabado porque ahora lo explico cuando iba por aquí en esta cuesta que veis aquí tuve un problema con este coche que es que no subía lo que haré es que os pondré ahora ese gameplay que había grabado con el fallo de subir por aquí y resulta que ese día como no podía subir para ir a la misión me fui a otro lado del del mapa y seguí con otra misión así que esa misión la pondré a posteriori y y ahora sí me deja subir sin problema cosa curiosa pero bueno así que nada era solamente eso wow esos bichos me voy a bajar para matarlo no los puedo atropellar no parece que no los atropello a uno otro quiero reventar a este vale y quiero poner a g lo reventó ¿no? no me dejan coleguitas no sé si se escaneó ahí está madre mía soy unos pesados asesinos quedé por culo vamos a seguir ¿eso que es? venga a defenderme cabrón activar recuerdos se necesitan más activadores dice tarda mucho en responder el escáner a veces le doy y tengo que darle como 3 veces esto está escaneado y esto no sirve para nada vamos a seguir la señal viene de aquí la radiación se lo llevó la radiación se lo llevó latino ese ruido a ver qué coño pasa aquí munición parece que se puede subir aquí arriba o que está hecho para que suba no sé esto que es entiendo que es esto monitor de la iniciativa un dispositivo de movilización construido recientemente controlado remotamente que produce una señal activa que es la marca ¿no? oh, mire me rompí la boca va por aquí hasta aquí vamos a ver primero que es esto dispositivo alienígena elemento de control esta consola de conexión parece controlar el flujo de grandes cantidades de energía riego de explosión esto seguro que es para reventar bichos cuando aparezcan por aquí ahora parapeto relicto está preparado parece capaz de ajustar su masa para absorber impactos pesados madre mía qué coño es esto tío wow un guapo está funcionando pero estoy obteniendo simboles glifos con más glifos para expandir mi datos desde el hábitat 7 puedo interfaz con la consola y espero empezar lo que ayudará la atmósfera podría dar análisis con el escenario está funcionando pero estoy obteniendo simboles glifos con más glifos para expandir mi datos desde el hábitat 7 puedo interfaz con la consola y esperanzas si no, si no, si no si no, si no, si no si no, si no es de allí donde estábamos pero tío joder mirad una cosa cuando caigo quiero correr o nada no pero se queda como como empanado vamos ahí está vamos y si vas corriendo no puede darle el escáner a la vez y que se pare de repente creo que eso es suficiente se supone que habrá más textos no sé el alcance que tendrá el escáner todo el grifo sea parte del idioma del código alienígena muy bien ¿por qué sale sin casco? no sé 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 lo que pasó cuando mi papá intentó hacer esto tu padre intervace directamente con el procesador de atmosfera eso demostró extremamente peligroso estas estructuras pueden revelar su centro de control el sistema queda no sé no sé lo que pasó hola 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 ha llegado tan lejos dejálo yo he estado estudiando esta tecnología por meses no sé cómo activaste esos glifos pero tienes que dejarlos ciclarse a través de sus canales va a estar bien confiérame ¿ok? y esta quien es sé 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 ¿quién soy? quiero decir es obvio quién eres vi que el barco suba eres un encuentro estaba empezando a pensar que la iniciativa te hicieron para que los demás no perdieran esperanza pero... eres de verdad ¿eh? tal vez te quitarme algunas veces para asegurarse no, no 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 es malo. Mi primer tamaño de Remnant fue mucho más malo. ¿El Remnant? Estos monolithos, los observadores y los asesoradores, son todos los remnantos de algo mucho más grande. Pero eso es demasiado largo. Me odio mucho. Entonces, el Remnant. Como mi nombre es Bebe. Gracias por ayudarme con esas cosas. Soy Ryder. Estás un misterio. Estuve estudiando esos glyphos por meses y luego llegaste y... ¡pfff! ¡Solvido! Vi que la tecnología se aclaró los cielos en Habitat 7. Esperamos que puedas hacer lo mismo para Eos. ¿Hm? ¿Atmosfera de manipulación? Quizás. Si es el modelo. Toda la tecnología de Remnant está conectada. Estás interfazando con este monolith, de alguna manera. Y ahora, está apuntando a los otros. Si los acusas también, deben llevarse a cualquier cambio de maestro que pueda arreglar la radiación. Eso te vendría muy bien, ¿no? ¿Estás seguro de que te ayudará, Eos? ¿O sea, solo una manera fácil de obtener esos monolithos online? Estoy un poco ofendida por ese, Ryder. Ok, quizás. Pero ambos obtenemos lo que queremos. Solo intenta. No es como si pudiéramos hacer este planeta peor. Aquí, toma mis puntos de nav. Voy a ser... Tengo que descubrir esta interfaz. Solo cuidado. Este planeta es todo tipo de extraño. Vale. ¿Fiesta de nuevo o qué? Activa los monolithos relictos. Vale. Tengo que activar estos dos monolithos. Y vale. En el... En el siguiente capítulo, lo que voy a hacer es... O no sé si lo pondré. Vamos. Es una especie de secundaria que bajé por aquí. Me metí por aquí, por... Por este lugar y... Y cogí una base que había aquí. Solamente... Farmear y matar bichos un monstruo ahí. Imagino que lo pondré. Lo pondré más adelante y... Ahora vamos a seguir. Vamos a recoger todos los componentes. Y nos vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a recoger a laية temporada. Vamos a ir. Ya estoy seguro. La conducción está perfecta. La conducción está mal, pero ya os digo... Tiene algunos fallos. Ya... Es no que hay. No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! Ya. Lo de darle orden es un poco raro, pero bueno, se puede controlar. A ver si le damos al círculo en medio. Estoy continuamente con la X para que los dos le peguen a la vez. A ver si le damos al círculo. ¿Deberíamos verlo? Buen trabajo, solo tendría que decir yo. He tomado lecciones de Nexu. Equipmento de exceso de la vanguardia. Que ha llegado desde el Nexu a Eos. Casi todos los míos quieren volver ya. Pero yo estoy decidida, como mínimo, a conseguir algo para la iniciativa. He descubierto unas ruinas. Aún no tengo claro qué son. Pero voy a seguir investigándolas. Quien quiera que construyera podría seguir aquí en el Eos. Si necesitamos su ayuda, esto no es lo que Ian Jarson se imaginó. Bueno. Bueno. La probabilidad es alta. Este investigador puede haber dejado datapads en otros sitios remnant. Elemento cero. Wow. Se aconseja precaución, dice. El cómodo de energía oscura, similar a la misma, pero a menor escala, interferirá con sistemas electrónicos como los escudos y dañará a la forma de vida orgánica. Es como una especie de planta. Es como una especie de planta. Y ahí hay otra. Así que si me acerco aquí. Uh, peligro nivel 3, loco. Detecto sobre el nivel de radiación normal. Eso corte vital fuera. Vámonos. Vale. Estamos bien. Como os iba diciendo. Ahora, no sé lo que va a durar este gameplay porque como no tengo exactamente el tiempo que duró, el tiempo que estuvimos en base para sacar el coche. Vamos a... Vamos a dejar este gameplay por aquí. Espero que no sea muy corto y tampoco muy largo porque se me puede ir también un poco la bola. Pero vamos a continuar hasta llegar a esta zona. Y en el siguiente capítulo iremos haciendo los siguientes monolitos que... Monolitos. Que falten. Así que vamos a andar un poquito más y lo dejamos por ahí. Tenemos que activar los 3 para llegar a la fuente principal. Madre mía que... Qué imágenes más guapas, eh. Que es lo que nos dijo la pibi. La piba. Le podemos llamar piba, ¿no? Bueno, pues en vez de ir ahí... Que parece ser que hay ciertos enemigos... Que acaba de aterrizar una nave. Podemos ir aquí a la derecha... Y acabar el gameplay aquí. Si veo que es muy largo, esto lo meto en el siguiente y se acabó. No sé. No sé. No sé. No sé. Cambia modo todoterreno. Puede que sea ese el fallo de lo del todoterreno para subir y bajar. No sé. Pero... Vamos a hacer la prueba. Como veis, sube igual, aunque esté en modo bajo. No le veo el sentido, pero bueno. No sé. Entiendo que en modo bajo... Suspensión baja va más rápido, pero... Se trabará más y en modo alto pues irá mejor por las piedras y todo esto. Vamos a investigar aquí adentro un momento qué es lo que hay. Ya, estamos chucos aquí para poder entrar. Y yo tengo munición. No tengo munición, imagino que cogeremos ahora, a ver si puedo coger munición. No, 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 no. Vale, me hago invisible, intento buscar. Aquí no hay munición ninguna. Vamos, vamos. Vale, el soporte vital está jodido. Tengo que llegar allí, ¿no? No, aquí arriba creo que hay algo nuestro y puede que haya munición. No voy a escanear nada porque el soporte vital está jodido. El tío se está aficiando, ¿eh? Ok, munición. No, tío, pongo... Voy a tener que volver al coche en breve, ¿eh? ¿Y cuál? No, no. Pero el soporte vital está en la emergencia. Dice, solo debería abrirla un miembro especializado en situaciones posteriores a crisis. No debería estar intacto, como el Hyperion. Esperamos que así. Los sistemas de apoyo de vida están en peligro. Al menos está caliente aquí. Estas caves pueden ser una buena salida, si las personas necesitan. Veo las ruedas. Eso es para salir ya, ¿no? Sí. Pero falta aquí una cosa. Falta a ese lado. Que quiero ir. No, este de aquí. Vamos, Willy. Esto no se puede hacer nada, ¿no? Qué vehículos más raros tienen los tíos, ¿eh? El soporte vital no subió. ¿Lol? ¿En serio? El soporte vital no subió. Vamos. No. 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 Y lo tradujo, ¿no? ¡Uf! ¡Que voy a morir! Ahora tengo que esperar a que se llene el soporte vital. ¡Claro! ¡Vale! Se ha cambiado el símbolo. No sé si tendría que hacer algo ahí. ¿O no? Pero no se ha puesto azul. El soporte vital está mierda. Pero mierda, mierda. Como ya lo ha traducido, no sé yo si... ¿En serio, tío? ¿Cuánto tarda esto en subir? No se ve la barra, ni de mi personaje. Bueno, da un poco igual. Y si eso ya volveremos, entonces. Si veo que tengo que volver aquí a hacer alguna cosa. No me marca absolutamente nada. No sé si tengo que volver allí. Vamos a salir por la otra parte. Chicos, este gameplay lo dejamos por aquí ya. Tenemos que activar esas tres torres. Hemos conocido a Pibi, a PIVA. Vamos a llamarlo así. Aquí hay dos caminos. Uno que nos lleva aquí atrás, que no sé qué es eso. Y otro que tenemos que ir a... Ha marcado este punto como punto de entrega a toda la estación avanzada. Vamos a marcar este. Y creo que la carretera, si la seguimos, la de arriba, nos llevará aquí. Lo que no sé. Creo que para llegar aquí vamos a tener que luchar. Esto va a estar por debajo de un puente. Esta zona está baja. Está a la altura de esto. Estamos aquí arriba. Quizás tengamos que bajar todo esto. Así que... Mejor lo dejamos por aquí, chicos. Que tenemos... Me quedan pocas horas de juego. Y como ya os he dicho, espero vuestra opinión sobre... Si me desea la pena que lo tengamos en el canal o no. Por favor, ponedme algún comentario y voy a morir ahora mismo. ¿El soporte vital aquí no aguanta? Pues no. Y nada más, chicos. Eso, dale like al video. Compartirlo. Y por favor, opinar. La verdad que es muy importante para mí que me digáis... Si me embarco en esta aventura tan larga. Madre mía, una moto pasando por fuera de mi casa. Ya que me va a llevar mucho tiempo de... Quizás... Edición. Automáticos activados. Deployando a la estación avanzada. ¡Mira ahí! Este lugar está en el hogar, agua, en la tierra establecida. En torno seguro. En torno seguro. ¡Oh! Kett y remnant. Parece que no puedes encontrar uno sin el otro. Entonces... Esto podría ser nuestro hogar, dices. No te queda nada. Cadáver de... Radiación. El análisis del ADN no es concluyente debido a la radiación planetaria. El análisis del ADN no es concluyente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El análisis del ADN que es un gran trabajo. ¿Por qué? access y a partir del día 28 pues decidiré si este juego se queda en el canal o no a pesar de los problemillas que ya sabéis que tienen y nada más mando un saludo un abrazo y a todos nuevos siempre os invito a suscribiros al canal y acompañarnos muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente gameplay adiós mira tú son como si pisape ya que se queda atascado con el otro tú no serás tonto verdad muévete anda y madre mía muévete para acá y tú para allá movinado eso es cuando mando los dos a un sitio mira hasta luego señores adiós